El presidente Maduro interrumpió su agenda de hacernos más pobres cada día para dar una declaración en el Día de la Paz. ¿Ustedes están de acuerdo? Hay un plan nacional de desarme. Y que tengamos nuestras comunidades en paz, sin armas. ¿Puedo contar con ustedes para echar adelante este plan? Bueno, entonces procedo a firmar el plan nacional de desarme. Me ha aprobado definitivamente el plan nacional de desarme. ¿Ustedes están de acuerdo en que haya oxígeno en el aire? ¿Ustedes están de acuerdo en que el agua no esté contaminada? Ah, bueno, entonces ahora sí voy a aprobar el oxígeno y el agua pura. Antes no lo iba a aprobar, pero ahora sí, otro logro de la revolución, ha aprobado el oxígeno. Maduro también aseguró que las armas solo quedarán en manos de las Fuerzas Armadas, la policía y las milicias, que son un grupo de gente que no se tiene muy claro para qué tienen armamento, más allá de usarlo de vez en cuando para llegarle al televisor cuando no tienen control remoto. Me imagino una vieja con un FAL y que, checa, el FAL llegó directo al botón de encendido. Por cierto, el ministro Rodríguez Torres pidió que las armas sean entregadas voluntariamente por las personas a cambio de esto. Tenemos más de 60 sitios ya dispuestos para que la gente haga su entrega voluntaria de armas. A manera de motivar a que la gente se movilice por el desarme, los primeros 10 que se aproximen el lunes a las 7 de la mañana a esos locales que vamos a mencionar para entregar su arma de fuego, le vamos a otorgar becas de estudio completas, los 5 años en una universidad privada, que esa persona así lo decida. Los primeros 10. Qué buena idea, Vale. Van a hacer una cola llena de gente armada con solo 10 becas. Me imagino la pelea. No sé quién se está coleando. Tú eres el que está en el puesto número 10. Me das la beca que yo quiero estudiar pa' policía. Mira, mira, Maduro. Tú sabes cuándo los choros van a entregar las armas voluntariamente. El mismo día que Rafael Poleo cambie la foto de sus artículos en Noticias 24. Mira, Rafael Poleo, por cierto, admítelo. Esa foto es hace 25 años, chicos. Estás peor que mi milazo. El problema es que el gobierno se despierta algunos días creyendo en conspiraciones donde Osmel es un robot creado por la CIA. Pero otros días se comporta como un pequeño niño inocente. Como cuando creyeron que resolverían la inseguridad colocando anuncios que señalaban que un local estaba libre de armas. Que, por cierto, la otra vez me iban a robar en un restaurante y llegó el choro y no había visto el letrero. Le dio una pena. Nos devolvió a todos los celulares. Pagó la cuenta y se fue apenadísimo, apenadísimo. Ahora, lo más grave de todo es que el gobierno no ha querido atacar el problema de raíz, sino las consecuencias. La clásica de querer que tu hijo no diga groserías, pero cuando las dice, igual te ríes, lo grabas y lo montas en YouTube. Lo único que hace el ministro de Interior, Justicia, Paz, Amor y Amapuchas, Miguel Rodríguez Torres, es asignar culpas, como si él no fuera un ministro, sino la mamá alcahueta del hijo gordito. En una entrevista a comienzos de septiembre, el ministro aseguró que 76 de cada 100 venezolanos asesinados eran miembros de alguna banda o estaban involucrados en actos criminales. Y él cree que diciendo eso se limpia la culpa. Vamos a estar claros, si 76% de los muertos en un país con más de 25 mil muertes al año son delincuentes, eso significa entonces que estamos invadidos de bandas criminales, cosa que también es responsabilidad de su ministerio. Además, el ministro incluso llega a sugerir que la inseguridad se está importando de Colombia. Por supuesto, porque si no hay dólares para medicinas y comida, seguro habrá para traer dos toneladas de choros frescos de costa colombiana. Miren, le tengo de secuestrador, el robacelular, el extorsionista, lleve tres y pague dos. Se los lleva ya. ¿Quieres que sigamos haciendo este programa? ¿Quieres que un perrito abandonado consiga dueño? ¿Quieres un vientre plano en tan solo una semana? Entonces ve a vivoplay.net, regístrate y descarga la aplicación. Chicos, ¿por qué no usamos lo de los negritos africanos? Eso siempre pega, la gente se pega con eso. ¡Gracias!